Hola a todos, mi nombre es Juan David Cuartas, soy el gerente del IFAM para Colombia y los invito a que conozcamos la Foyson Van Pasajeros. Acompáñenme. La Foyson Van Pasajeros viene con todos los accesorios que pueden hacer mucho más confortable de nuestro manejo y el de nuestros clientes. Tenemos vidrios eléctricos delanteros, la dirección es eléctrica, aire acondicionado, radio original de fábrica con entrada auxiliar para que podamos escuchar toda nuestra música favorita de todos nuestros elementos como iPod, memorias USB e incluso del celular. Nuestra Foyson Van Pasajeros viene con bloqueo central que controla las puertas delanteras y las dos puertas laterales. Viene con capacidad para 7 u 8 pasajeros dependiendo de si la queremos utilizar en servicio público o en servicio particular y tenemos doble puerta de acceso que obviamente va a permitir que podamos acceder mucho más fácilmente al vehículo. Igualmente viene con el aire acondicionado en la parte de atrás para hacer también confortable el habitáculo para los pasajeros. Este carro viene con un potente motor de 4 cilindros, 1.342 centímetros cúbicos y 92 caballos de fuerza que garantizan un excelente desempeño en cualquier terreno. Viene con un aislamiento que impide que el calor pase a la carrocería. Nuestra Foyson Van Pasajeros viene con desempañador trasero, con limpia brisas trasero y con un excelente espacio de bodegaje para nuestros pasajes. Esta es nuestra Foyson Van Pasajeros. Les invitamos a que la conozcan en todos nuestros concesionarios a nivel nacional, los cuales puede consultar en nuestra página web www.lifancolombia.com. Nuestra Foyson Van Pasajeros está esperando por usted. Nuestra Foyson Van Pasajeros está esperando por usted.